Bueno, pues me levanto hoy, chavales, por Twitter, como veo siempre, y veo que Quique Setién es destituido como entrenador del Villarreal, tras un inicio de liga bastante malo, la verdad. Cuatro partidos, tres derrotas, una victoria. Y bueno, pues aquí en este vídeo os vengo a traer, como si fuera yo el entrenador, que no tengo ni idea de entrenador, no tengo el título de entrenador. Pero doy mi opinión bajo mis gustos de futbolistas, la forma de jugar, por ejemplo, en el Villarreal actual, sobre todo en formaciones, y luego os traeré unos candidatos que daré mis opiniones acerca de ellos según vaya aconteciendo el vídeo. Empezamos por la formación, 4-4-2. Pondría en portería a Pepe Reina, ya que me parece que es mejor que Jorgensen, la verdad. No me da seguridad el chico joven, no me da seguridad. Es más, yo hubiera apostado más por fichar a Livakovic en este verano, pero bueno, al final se acabó encantando el jugador por el Fenerbahce, supongo, porque jugar a Champions, no lo sé muy bien. Luego, lateral izquierdo pondría a Pedraza, ya que me parece que está muy por encima ahora mismo de Alberto Moreno. Lateral derecho, Foyt, titular indiscutible, que puede jugar tanto en defensa como en doble pivote. Luego, centrales pondría a Mandy y Albiol, ya que Jorge Cuenca no me parece todavía un jugador para ser titular en un Villarreal, y en un equipo que quiere luchar a ganar la Europa League, o a por lo menos jugar competiciones europeas la próxima temporada. Luego, un doble pivote pondría a Comesaña y Parejo, que me parecen dos peloteros muy interesantes, dos jugadores con mucha calidad, que defienden bien y tal, y yo creo que se podrían con pelotar muy bien. Luego, media puntas, por así decirlo, falsos extremos, Alex Baena y Jeremy Pino, o en su defecto, José Luis Morales por la banda derecha. Y luego arriba pondría a Gerard Moreno, Oven Brereton y Sorlot. Y bueno, yo creo que perfectamente con este equipo el Villarreal podría hacer un muy buen papel, sobre todo en Liga, por lo menos meterse en Conference o luchar la Europa League, porque me parece que tiene un muy buen equipo. Y bueno, los tres entrenadores que me gustaría, o que me parecerían realistas, sería Julio Lopetegui, que ahora actualmente está sin equipo, ya que lo destituyeron del Wolves, básicamente, yo creo, por los resultados, pero que también se le prometieron cosas de tres jugadores que al final no se le trajo, pero bueno. Marcelo Gallardo, más bien una apuesta mía personal, ya por cambiar de estilo, o por cambiar de siempre coger lo mismo en cuanto a estilo de juego. Y algo diferente también, porque tampoco sabemos cómo un entrenador de Argentina, que lleva toda su vida allí, puede cambiar el fútbol español, o que puede aportar allí, en plan, al España. Y luego otro entrenador que me gusta bastante, pero que tampoco tuvo suerte en el Almería, es Rubi, que estuvo en su época, en el Sporting de Cijón, que me gustó muchísimo, aunque bajáramos esa temporada. Temporada con el Huesca también muy buena, con el Español también hizo una temporada muy buena. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.